Bueno chicos, antes de comenzar la acción voy a poner cámara Ahí, así aparezco yo Voy a agrandar un poco Porque ya que esto está así nomás Es eso, vamos a aprovechar Ahí, vamos a agrandar Bueno Contexto, ahí está el contexto de Perú Chupungo Córdoba, un libertario va a comer a un resto Pero a la hora de pagar En vez de llamar a mi ley Pidió que llame a su madre Bueno El pequeño A ver El pequeño dato de que el chico es libertario Es inchequeable Acá no vamos a juzgar Si fue libertario o no es libertario Vamos a jugar Vamos a juzgar la acción Vamos a ver el video Lo vamos a pausar Y vamos a opinar Entró un chico Normal, digamos Y empezó a pedir comida O sea, primero pidió picada Con gaseosa O sea, como un cliente Un cliente normal A ver O sea, que esta persona entró como un cliente normal Como de todos los días Y pidió picada Picada O sea, pidió cosas para comer Como un cliente normal A ver Bueno, después pidió retirar eso Nos pidió, bueno Le pidió a ella Un té con alfajores O sea Después que almorzó A ver Después que el tipo almorzó Pidió todo eso Pidió un té con alfajores Yo como No tiene sentido, hermano O sea No tiene sentido O sea Este tipo se cree yankee Porque toma té O sea Este tipo se cree yankee Porque capaz que votó mi ley Capaz que lo que puso ahí Tiene razón, boludo O sea Este tipo Pidió comida para comer Porque era No el mediodía, creo No sé a qué hora pasó esto Pero Después Pidió té con alfajores O sea Es como un Es como que Es como que un Es un shank inglés Pero argentino Qué raro, boludo Qué raro Bueno, todo esto Seguía consumiendo Como un cliente Normal Y Bueno, después llegó el momento En que La llamó a ella Y dijo que Si podíamos marcar El número de la madre O sea A ver Es como que Es como que Siguió pidiendo Siguió pidiendo Siguió comiendo ¿No? Y a la hora De pagar Que se tenía que ir Llamó a la mesera Le dijo Por favor Puedes llamar a mi madre Porque yo no tengo plata Entonces ¿Para qué Mierda fuiste a comer En un lugar Si no tienes plata? O sea Punto número uno ¿Para qué fuiste a comer A un maldito restaurante Si no tienes plata? O sea No tiene sentido No tiene lógica Lo que hizo este chico No tiene nada De lógica Boludo Nada No tenía nada Él decía Que tenía alguna enfermedad A ver A ver si entendí Porque acá Pasó muchas cosas Que me perdí Vamos a recapitular Lo que pasó Entró Pidió de todo Pidió para comer Comió Comió Y a la hora De pagar Llamó a la mesera Para que llame A su madre La mesera Llamó Los dos números Que él dio No atendió Llamaron A la policía La policía Llegó al lugar Y el chico Estaba Y el chico Estaba indocumentado No tenía los documentos Ahí ¿Si? Y lo que yo no entiendo Es lo siguiente ¿Si? Y lo que yo no entiendo Es lo siguiente O sea Si tú no tienes plata Si Si A ver Si tú no tienes plata Plata en la billetera Si A ver Una persona Un hombre Que no tiene plata En la billetera Igual sale Con la billetera Hermano Igual Sale con la billetera Hermano Porque a pesar De que no tiene ahí Plata para pagar Tiene Eh Hay documentos Todos Porque en caso De que lo paren Volvemos a hacer Documentos O sea Cualquier persona Normal Cuando sale Sale con documentos Esta persona No salió con documentos Porque puede ser Que se le haya olvidado O simplemente Es un Indocumentado O sea Ojo Ojo Capaz una persona Que entró Sin documentos Acá Y bueno Cosa que no creo O O es un Nene de pecho Un nene de mamá Que le paga todo Que le pasa por mercado Pago Pero como no atendió Paso lo siguiente De una edad creo Y no tenía El carnet Tampoco Y eso Digo ¿Y quién pagó Y encima Ah no no Esto es increíble Los Estas personas son increíbles Y encima El hijo de puta Vamos a decir La palabra hijo de puta No importa acá Encima El hijo De De su madre Eh D No Dijo que era especial Y no tenía el carnet O sea Bueno Que no tenga documentos Se pasa Porque Hasta yo salí sin documentos Pero ¿No? Pero decir que sos especial Y no montás el carnet No te van a creer Que sos especial No te van a creer En la puta vida Si sos Un chico especial Pero como no mostró el carnet Vio que estaban mintiendo Pues lo siguiente Chicos Acá pongo play ¿Cuenta? ¿Nadie? ¿Qué va? ¿Qué va? Le dimos el tic a la policía Y Y de ahí quedó Entonces Estas chicas Estas meseras Le dieron el tic a la policía Y la policía dijo Se fue No vamos Pero Fíjense Pero fíjense Ustedes Escuchen Mejor dicho Fíjense ¿Cuánto Gastó este chico? ¿Vos podés saber cuánto era el tic a la policía? Eh Ocho Mil y algo Ocho mil pesos Gastó Ocho mil Y ahí también el video Así que no Quédate un segundo más Quiero Y yo quiero saber ustedes ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Yo no creo que el chico sea libertario Pero A ver Pero que pida té Pero que pida té Y pida Pero que pida té Después que comió Pero Pero que pida té Después que comió el almuerzo Con Con el fajón Me hace un poquito yankee Pero bueno Si te gustó este video Dejate un tremendo like Y nos vemos en otro video Y bueno Ah por la duda Yo no estoy muriendo Yo no estoy muriendo Lo que tengo acá Es el puto avicular Que Para que se escuche Mi bombo fuerte Entonces tengo que Tengo que Tengo que ponerlo A esta altura Nos vemos